Música 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 Vamos a arrancar Te aprendiste las canciones, Facu? Te voy a mandar al frente desde acá Bueno, arrancamos gente Bienvenidos Pásenla bien Nosotros también la vamos a pasar bien Música 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 Inacesible a la razón, incertidumbre, incomprensión, verdades que aún no descubro, secretos ocultos, enigmas, sin resolución, distorsionada es la visión, la claridad que aún no llegó, todo parece ser tan oscuro, aumentan las dudas y la confusión, porque solo en particular, solo en particular, todo parece ser tan oscuro. Llegará el día en que mi sombra se abrirá, todo misterio resuelto será, ya no habrá motivos para preguntar cuál es el sentido, cuál es la verdad. ¡Abre! Comenzación, de satisfacción, vuelve mi mente y corazón. Son cuestiones, son interrogantes a los que la ciencia no da explicación. ¡Abre! ¡Abre! Solo en particular, solo en particular, todo sí. ¡Abre! Llegará el día en que mi sombra se abrirá, todo misterio resuelto será, no habrá motivos para demostrar cuál es el sentido, cuál es la verdad. ¡Abre! 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 Todo un misterio resuelto será No habrá motivos para preguntar ¡Ey! ¡Síguela! El día increíble cómo se abrirá Se levantará hacia otro lugar No habrá motivos para preguntar Pareces el mío, pareces la verdad